Hoy la hora pico está de agasajo, con la presencia de Johanna Benedek. Y lo único que vemos de la película es el póster de la pared porque no te alcanza para los boletos. Ay, Charly, eso no es cierto, ma caramba. Sí, pero lo que está más peor de lo peor es que no me pelas cuando te amo. Me creen que eso sí no es cierto. ¿Para qué veas? No, ¿cómo no, Víctor? ¿Cómo no? Siempre que vas conmigo por cualquier... ...na casa te distraes. ¿A poco no? Míralo, míralo. Cálmate, ma caramba. No marches, no me distraigas. Mira nomás qué bizcochote. ¿Qué será? ¿Qué será de qué? No digo que creen que será tan sabrosa, no marches. Ese es carne y no pellejos. Qué decepción tan decepcionante. ¿Qué? Te voy a decir algo, Víctor. Chao. Todo, todo tiene un límite. ¿Pero qué sabes tú de límite? Ay, pues que ahí cantaba Lisa Villarreal. Ahora sí, ahora sí, buena onda, ¡córtalas! Olvídate para siempre de gratinarme el clacoyo. ¡Y cuantas y más babosadas! ¡Déjame! Esa, mi güera, ¿cuándo le embarramos su aguacate a tu telera? ¡Déjame! ¿De dónde saliste, bizcochito, eh? Quieres de saber que soy de las ñeroritas de Chihuahua. Ah, Chihuahua. ¡Qué chido! Oye, ¿y estudias o trabajas, bizcocho? Vendo quesos. ¿Ah, sí? ¿Quesos? Y quesos tiene ese par de cosas tan bonitas, bizcocho. ¿Cómo? Sí, sí, digo, ¿cómo das los quesos, bizcocho? Oh, bueno, ¿cómo das? Sí, los quesos. Depende del tipo. ¿El tipo de queso? No, del tipo que me compré. Del tamaño del sapo es la pedrada. Ay, mejor vamos a darle de pedradas a la rana, ¿no, bizcocho? Estoy rana y yo salto. ¡Ven, ven, ven! La, 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 la. ¡La, la, 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 la! Acacia, el Víctor, me traes de una con la quesera. ¿Con la quesera, qué, Manta? Con la quesera, babosa, la que vende quesos. Y... Lo que más me preocupa es de que al Víctor le encanta clacoyos y a esa babosa le sobran quesos para gratinar. Vale, Manta. ¿Y eso qué? ¿Ya no te hizo queso? Diga, caso, caso. ¿Sabes qué? Es de que lo veo como si la quesera lo hubiera embrujado. Embrujado. Ay, Manta, le voy a dar queso de su misma quesadilla. Manta, nunca entiendo lo que dices, pero ahora sí. Ahora sí menos te entendí. ¿Cómo dijiste lo que dijiste? ¿O sea que no dicen que hay que darles una sopa de su mismo chocolate? ¡Qué buena idea, Manta! Oye, ¿pero de dónde vamos a hacer sopa de chocolate si nos cortaron el gas? No, no, Manta, entiende, cacta. Vamos a embrujar al Vítor. Chale, Vítor. ¿Y cómo fue que te cortó la macaranda? No sé, Válido, ya sabes cómo son las viejas, que es que no le pongo atención, que no la pelo y... No sé qué más me dijo porque pues no le puse atención. Uy, pues a lo que sea por eso, Vítor. Órale, pues salen diez de longaniza. Me agarras con hambre, Válido. Oh, ¿qué pasó? Y con harta llorona, como te gusta, Vítor. Bambi, ahora sí que las penas con pan son menos, pero falta de pan tortilla, Válido. Pues sí. Oye, Vítor. Sí. ¿Y a poco nomás por no hacerle caso a la macaranda te cortó? Chale, carnal. A mí se me hace que hay otro detalle. Me ofendes, Válido, me ofendes en buena onda. Tú me conoces y sabes que yo tendría ojos para otro bizcocho que no fuera la macaranda. Tranquilo, carnal. ¿Con qué, Vítor? ¿Sí me vas a ayudar a que vendan mis quesos? Cámara, pivote y llanta, bizcochico. Molusco, me llevo los tacos para llevar. Los voy a meter al micro para que no se enfríen. Ay, ¿a poco tienen microondas? No, güey. Al microbus, ahí con tanto colar humano, se conservan como de canasta, bien sudaditos. Órale, vámonos, bizcochito. Vámonos, Vítor. Mirá, no, el niño es alegre y le da sonajas, bizcocho. Vámonos. No, que no había otro detalle. Y dos detallotes. Ahí está el detalle. Dos detallotes. ¡Quesos! ¡Lleven sus quesos! No, bizcocho, no, Marcias, estás muy guanga. Mira, te voy a enseñar, te falta como más feeling. Para la oreja, ahí te voy. Irín, ¿es esto una oferta, una promoción, una propaganda directamente de las fábricas de quesos ñeroritas? Mira, no te me quedes viendo así, ¿ya aprendiste, bizcocho? Ahora tú, ahora tú, es tu turno, bizcochito. Yo siempre te voy a dar tu empujoncito. Ahora ves. Ahí te voy, mibita. Sí. Irín, esta es una promoción, una propaganda directamente de las fábricas de quesos ñeroritas. Pongo a la disposición suya de ustedes este producto, que en el mercado tiene un precio de 60 varos el kilo, pero yo no se los voy a dar a 50, no, ni a 40. Yo se los voy a dar a 70 varos, porque ya incluye un viaje en microbus. Vientos, vientos, bizcochito, y ahí es donde yo entro y digo, súbale el agua, tú llegó el atravieso, el anillo periférico, súbale en lugares. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ay, mi doctor! ¡Oh, usted júntese conmigo y será mamá! ¡Ay, mi doctor! Tranquilo, tranquilo. ¡Fórmense, fórmense! ¡Fórmense, fórmense, fórmense! ¡Fórmense, fórmense! ¡Ya está bien, ya está bien! ¡Ya está bien, ya está bien! ¡Oh, mi doctor! Tranquil, usted, ¿qué te dije? Mira, ya salió para la afinación de la micro. ¡Oh, usted tranquila! ¡Oh, espérate, yo lo guardo, yo soy tu administrador! ¿Eh? Tranquil, la bizcochito. Oiga, señor, ¿y usted cree que con esas bolsitas de té de manzanilla voy a dejar de oír quejidos en el cuarto de la sirvienta? ¡No, mamacita! Estas bolsitas de té de manzanilla es para que te las pongas en los ojos y te limpies las lagañas que te impiden ver que tu marido se mete con la sirvienta. ¡Son 500 varos! ¿Y eso? Porque la manzanilla está ahorita muy barata. ¡Ay, no! ¡Veax! A ver si no me bailó. No, son como 10, 150, pobre. Hola, Manto Pepe Escogüite. Este, ¿a qué huele, no, Marches? Ay, son las chacras. No, pues ya lava las chacras. Bueno, anda, ya tienes el pedido que te pedimos por teléfono. Así es, criaturitas cósmicas. Aquí está, miren nada más. Bienvenidos al consultorio del doctor Pepe Escogüite, miren. ¿Qué hiciste efectivo? El efectivo es con el que van a tener que pagar. Sí me trajeron la prenda que les pedí del Vítor. Sí, aquí está, Manto. ¡Ah! Pa' su mecha. Pa' tantos dioses, brujos de Catemaco. Esto se lo quitaron a un vivo o a un muerto. Y él nomás está más tieso que mi abuelito. Solo falta pasarlo por todo el muñeco, sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, güey! Ya, ya, ya. Todas sí se me pasaron las vueltas y ya está. Recuerden que todo lo que le hagan al muñeco, no, no, no. Le va a pasar al Vítor. O sea, como Manto Pepe Escogüita. Lo que yo le haga al muñeco, ¿le va a pasar al Vítor? Exactamente. Son dos mil baros. Aquí están, Manto Pepe Escogüita. Ya no te andes mareando con esa cosa. Quítale los cocos. Si no la jordones, no la fumes. ¡Adiós! Vítor, ¿cómo me veo con mi vestido nuevo? Me lo compré con la venta de los quesos. No, Marge, es que la mera neta que con ese vestido me dan unas ganas de así como de... Pues es que no sé, así como... ¿Qué te pasa? Me lo acerreíste. ¿No te gustó mi vestido? No, no, no. Sale, mis coches, no te saques de onda. No me la hagas de... Vítor, no seas cochino. Ay, no marches. Ni yo mismo me aguanto, no marches. Híjole, hasta le di el golpe. Méndigo, molusco, me caquea de ser por la carroña que me dio el desgraciado. Perdón, güerita, bizcochito, la neta es que... Es que esta es la emoción de estar aquí contigo, bizcochito. Y la mera neta, creo que ya es tiempo que tú y yo... ¿Qué? ¿Qué? Ay. Ay, joder, no marches. Creo que ya me explotó una almorrada. Ay, 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 chico. Me quemo, Marge, siento que me quemo. Sí, te quemaste, pero te quemaste conmigo. No sé qué te pasa. Eres un idiota. Mejor ahí la dejamos. Lástima. Me cae que sí me pasabas el restaurante, Vítor. Pero ni modo lo... No marches, bizcocho. Era, era nomás todo lo que se me fue. No marches, bizcocho. Ándale, 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 bájate la etiqueta. Bájate la etiqueta de acción. Ay, no marches. No marches, lo que me faltaba. Un méndigo temblor en este momento. Ay, no marches. Mira, me cae que te lo juro, bizcochito. Desafortunadamente no pasó nada entre la güera y yo. Y yo, Vítor, tengo que confesarte una confesión. Sí. Mira, al sentirme sola, me entró una desesperación muy desesperada. Y tuve que recurrir al pepezcogüite y le entregué todo. Nacaranda, vamos por una píldora del día siguiente. Ah, no, baboso. Es de que le entregué todos los zorros a comprarle este muñeco y hacerte maldades. Aunque sí. Nacaranda, tendrás que jurarme que no volverás a perder la cabeza por tus celos. Vítor, te lo juro que por mis celos nunca voy a volver a perder la cabeza. El que la hace la paga. ¡Gracias!